Silvestre es peligro, tiene mala a correr, esto se enserio mi amigo, oye que lío, pero que lío, que lío se va a formar, cuando mi gatito se va. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, 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 un ratón. Tú, que a ti me doy ganas No hay cualquier noia No hay cualquier noia No hay cualquier noia Te digo yo que me mando pa' la calle No hay cualquier noia Se ha logrado como él No hay cualquier noia Y a ti, lo dije yo Pero ahora Lo va a decir Jorge No hay nadie No hay nadie ¡Suscríbete al canal! Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, oye Su gata lo va a buscar